María, mírame, María, mírame, si tú me miras, sé que me mirarás. María, mírame, de la mano llévame, me intercambiaré, que hay que quiero que te dar. María, mírame, de la mano llévame, me intercambiaré, que con tus ojos misericordiosos entre la puerta, entre la paz, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, sé que me mirarás. María, mírame, de la mano llévame, me intercambiaré, que hay que quiero que te dar. María, mírame, de la mano llévame, me intercambiaré, que con tus ojos misericordiosos entre la piedra y me intercambiaré. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, sé que me mirarás. María, mírame, de la mano llévame, me intercambiaré, que hay que quiero que te dar. En tus lados quiero descansar. María, mírame, de la mano llévame, me intercambiaré. María, pues nada, como esto es improvisación pura, porque yo no he preparado nada y no sé de qué queréis que hablemos, he visto que ha mandado un mensaje, no sé si es por WhatsApp o algo más que WhatsApp, donde pone testimonio. Entonces, eso es una palabra que me da un poco de vértigo, porque no sé qué puedo contar. Pero tuve la suerte ayer en Santiago de Compostela de que escuché un testimonio de otra persona. Entonces, os lo cuento el testimonio de ayer, que, para que le hacéis por esa persona que se llama Mateo, y que ayer en un encuentro en Santiago de chicos jóvenes, pues anunció, para sorpresa de todos, desconcierto y alguna que otra lágrima, que se iba al seminario a ser sacerdote. Entonces, las chicas lloraban, que es un chico bastante guapo, rubio, un chico que dice, ese chico podría ser modelo. Entonces, anunció que si iba al seminario los chicos aplaudían con euforia y las chicas lloraban con menos entusiasmo. Y dijo, y por eso tiene sentido también que lo cuente ahora, que él descubrió su vocación en la adoración al Santísimo. Y que él, cuando tenía ratos de adoración, sentía que Dios le decía, más cerca, más cerca. Y nos pidió que rezáramos por él, y utilizó esta expresión que, en ese momento, me llamó la atención. Dijo, para que me deje hacer. Esa fue la expresión que dijo. Rezar por mí, dijo, para que me deje hacer. Y creo que ahí está la clave de todo. No es tanto lo que nosotros podemos hacer, sino lo que podemos dejar hacer. Y, bueno, este es el resumen de todo mi testimonio. O sea, creo que aquí la clave, realmente la clave de todo, el punto de giro en nuestra vida de fe, tal vez, esto es atrevido a hablar así como esto, es así, no, pero creo que tal vez pase por el día en que comprendemos que no es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Esto creo que fue un descubrimiento, en mi caso, a raíz de hacer la película de La Última Cima, pues que dediqué muchos meses a conocer a su protagonista, ya ha fallecido. Y esos meses sí que provocaron en mí un pequeño cambio de percepción, ¿no?, de lo que es la santidad, que, vuelvo a repetir, dejó de ser desde ese momento lo que pensaba que era lo que yo podía hacer por Dios para ser justo lo contrario, lo que Dios puede hacer por ti. Recuerdo a un compañero de Pablo, el sacerdote de La Última Cima, que me dijo, había sido compañero suyo en el colegio, y me dijo, ¿tú quieres que yo te resuma toda la vida de Pablo en un momento? Pues sí, me dijo, es muy fácil. Es una persona que a una edad corta, de 12, 13 años, le dijo a Dios, hágase en mí según tu palabra. Y Dios dijo, trato hecho. Se dieron la mano y cada uno cumplió su parte. Y te das cuenta, en la vida de los santos, que es así. No es lo que han hecho ellos, sino lo que han dejado que Dios haga a través de ellos. Primero en ellos mismos, y luego con las personas y en las circunstancias que Dios va poniendo. Y si veis ahora a la vida de los santos, con esta pequeña perspectiva, todo se comprende. Todo se comprende. Cualquier santo. Dice, San Pablo. Pues que entonces él decidió, entonces se propuso y ejecutó y al final lo consiguió. No, no es cierto. Hago el mal que no quiero hacer y es bien que quiero hacer, no lo hago. Esa es como su autobiografía, ¿no? ¿Quién me libera de este cuerpo de muerte? Tranquilo, te basta mi gracia. Juan Pablo II, dices, pues Juan Pablo II, ¿quién era? Pues un obrero en Polonia, en un régimen de guerra, en un régimen de opresión. Y llegó a ser papa, ¿por qué? Porque se lo propuso, presentó en la candidatura, fue extendiendo puestos hasta llegar a papa. Pues no fue así, sino que Dios, que hace lo que le daba gana, dice, tú. Cada vez él ya ha hecho esa oración de totus tus, quiero ser todo tuyo. Y entonces Dios dice, acepto. Y entonces tengo un plan para ti, yo me invento estos diálogos de Dios que tú ni imaginas. Cuando estás aquí, pues, trabajando en la obra, que poco te imaginas que tú vas a ser papa, ¿no? Y vamos a ver, es que ni si te paso por la cabeza, ¿no? Pero si me dejas actuar en ti, ya verás lo que juntos sabemos, ¿no? Y así uno tras otro. Y creo que con cada uno de nosotros se puede repetir esa historia. No es lo que yo quiero hacer por Dios, ni para Dios, sino lo que yo dejo que haga Dios en mí. Entonces tiene sentido, pues, esa pérdida de tiempo que es ponerse delante de la Eucaristía para estar. Porque la sensación que uno tiene, yo no estoy haciendo nada. Esto es una pérdida de tiempo, porque yo, yo que estoy haciendo ahora, yo no hago nada. Yo estoy aquí, me estoy durmiendo, yo estoy aburrido, estoy con la cabeza en otro lado, estoy... Esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero si el protagonismo es al revés, no es lo que tú estás haciendo por mí, sino lo que yo estoy haciendo por ti en este momento, que te estás durmiendo. O que estás con la cabeza en otro lado. Si el peso de tu santidad lo llevo yo, ya verás tú lo que va a pasar aquí sin que tú te des cuenta, ¿no? Así que, bueno, este es el testimonio que creo que todos podríamos dar. Que nuestra vida fuera la biografía de Jesús en mí. La biografía de Jesús en mí. Tengo un amigo, un sacerdote de Madrid, que me escribía e-mails. Y siempre empezaba el correo electrónico con la misma expresión. Cristo en ti. Y le faltaba el verbo. Entonces yo no entendía eso. Cristo en ti, Cristo en ti, ¿qué? Cristo, ¿qué? ¿En ti? Entonces, bueno, una frase que me desconcertaba un poco, ¿no? Cristo en ti. Era como una frase bonita que para mí sin sentido. Cristo en ti. Y hoy lo comprendo. Hoy lo comprendo. Cristo en ti es lo único que importa de ti es Cristo en ti. Y lo que no es Cristo en ti realmente no vale nada, no pesa nada. Tú sin Cristo te caes. Tú sin Cristo haces ruido. Tú sin Cristo te mueves mucho. Tú sin Cristo eres una biografía sin sentido, sin rumbo. Pasaste por aquí, fuiste allá, y te fuiste a dónde? A mal sitio, a mal lugar. Sin Cristo te fuiste a mal lugar. En cambio dices, no, Cristo en mí. Pues mi biografía acaba de cambiar. Acaba de cambiar el sentido del que hago hoy. El sentido de todo lo que me va pasando acaba de cambiar porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, que me va poniendo circunstancias, personas, situaciones, para que Él actúe a través de mí. Y eso si lo llevamos a la práctica con cada encuentro, vemos que es así, que es real. Que tú no haces nada más que estar allí. Y dices lo que se te ocurre, y haces lo que te toca, y un día estás de buen humor, al día siguiente no. Un día estás cansado, al día siguiente estás eufórico, un día estás sucio por el pecado, al día siguiente estás limpio. Y en todas las situaciones es Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. Donde puedes llegar a experimentar que el día en que tu parte, tu aportación en este contrato es negativa, o sea, no sumas sino que restas, pues Cristo tiene que poner más aún y hace que tú vueles. Entonces, ¿cuándo? Cuando más en el pecado estás. Y entonces vivimos la experiencia del hijo pródigo, que es cuando, si pudiéramos entrevistar aquí al hijo pródigo, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el momento de la fiesta, el banquete, ¿no? ¿Qué tal te vas? Está ahí repitiendo de vino y de el cabrito que han matado y está mirando el anillo que le han puesto. Pues diría, joder, fíjate tú, cuando más mi vida se llenó de pecado, es cuando estoy celebrando la fiesta más grande. Cuando lo que yo he aportado a mi propia vida es pecado, me encuentro en un banquete. Que no compré yo, que no pagué yo, que no me gané yo, sino que me fue regalado. ¿Y tú qué compraste? ¿Tú con qué moneda compraste este banquete? Yo con mis pecados. Impresionante. Entonces, de nuevo puedes decir, es Cristo quien vive en mí y que le da por celebrar una fiesta el día que yo estoy más sucio. Genial, que corra el vino. Celebremos mi pecado. Celebremos que cuando estoy más manchado, el abrazo es más fuerte. Bueno, pues esa es la experiencia diaria bonita de ir viendo que Dios no se cansa de querernos, que Dios no se escandaliza nunca de nosotros. Nunca nos aparta la mirada, nunca nos dice, ya me cansé de quererte, ya bastante hecho por ti, se acabó, llegaste al límite, no más banquete. Entonces, cuando ves que dices, no, no se cansa, es increíble, sacan nuevos platos, más vino. Y precisamente ahora, que es cuando vengo con los bolsillos más vacíos, pues más vino, más celebración. La celebración de cuántos somos queridos. Sí, me cuesta contarlo, aunque lo he contado muchas veces. No, no, lo he contado, mira, acabo de estar con una persona justo antes de venir aquí, que no lo conocía. Nos hemos conocido hoy, nos lo habíamos escrito alguna vez por internet. Y hablando con él me he dado cuenta de cuánto sabía él de mí y digo, no, sí, esto te lo voy a contar. Y entonces pienso, como hay una cámara de vídeo, va, aquí lo graba, lo mete en YouTube y va alguien y lo ve. Entonces, cosas que yo pensaba que no había contado nunca, resulta que las he contado. Y entonces me sorprende cuántas cosas he contado por ahí, a veces sin ser consciente y que las contaba. Pero con mucho gusto lo hago. No, 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 perdón, no, en absoluto, porque además te he contado otra cosa. Una vez, una persona me dijo esta frase. Las cosas de Dios son para compartir. Porque yo le pregunté, habíamos vivido una situación que no viene al caso y sucedió algo que a mí me pareció delicado para contar. Y lo habíamos grabado con una cámara y le pregunté a esta persona, uy, esto no sé si lo puedo usar, si lo puedo compartir, ¿no? Y me dijo, con una paz enorme, las cosas de Dios son para compartir. Entonces, digamos que intento librarme de los pudores, tampoco me gusta hacer exhibicionismo ni creo que hay que hacerlo. Pero sí que cuando las cosas son buenas hay que contarlas, porque no se enciende una luz para meterla debajo de la cámara. Entonces, y todo lo que uno recibe es para compartir. Bueno, dicho esto, alguna vez lo he contado así, perdón si alguno ya lo ha oído, porque yo me repito mucho. Por ejemplo, si yo miro por el retrovisor ahora y digo, uy, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Pues, empiezo a comprender muchas cosas. Digamos que soy alumno de aprobar en septiembre. Entonces, yo aprobé en septiembre, cuando miro atrás, entonces, pues, me di cuenta de que ha sucedido. Porque tiene que ver con lo que he dicho antes. Yo no lo planifiqué. O sea, esto no es un proceso de que yo un día me di cuenta y entonces me propuse y entonces lo ejecuté. Esa no es mi historia. Y eso es bonito de vivir. El dar cuenta de que, de algún modo, tu vida, mi vida, hay un punto que no identifico muy claramente, aunque tengo mis sospechas, que pierdo, en el que pierdo el control. El que pierdo el control de mi vida. Y empiezan a pasar cosas que no quiero que sucedan, que me incomodan porque lo cómodo es pilotar tu vida. No sé vosotros qué tal sois de copilotos, yo soy mal copiloto. Y entonces voy pendiente de decir, cuidado, frena, el autobús, cuidado el camión, ¿sabéis que sale derecho? Entonces, el copiloto que desconfía del piloto va en tensión y no disfruta el viaje. Y eso nos pasa con Dios también. Si tú vas controlando tu vida, vas muy nervioso. Porque de repente pasan cosas que no has previsto y entonces le dices a Dios, oye, no, que por aquí no es, que estás equivocando, mira, escúchame, que yo lo que te pido es que... Y Jesús nos dice, no sabéis pedir, es que no sabes lo que te conviene. ¿Cómo que no lo voy a saber? Yo sé que, yo sé que es recto y tú estás yendo hacia la derecha y no, ¿qué seguir recto? Es decir, un día mi mujer me dijo, estábamos en esa situación que yo le iba diciendo lo que tenía que hacer mientras conducíamos. Y me dijo, ¿conduces tú o conduzco yo? No, no, conduces tú, es que está la derecha, cuidado con el camión. Y dice, pues si conduzco yo, tú te relajas. Entonces, con Dios creo que es exactamente eso. Entonces, si le dices a Dios, confío en ti, y eso se lo decimos cada vez que decimos un padre nuestro. No nos lo decimos, que se haga mi voluntad, que me informar de mi voluntad porque soy muy listo y además me conozco bien y sé lo que me conviene. Entonces, yo te informo que lo que yo quiero que suceda, señores, esto, esto y esto. Entonces, te dice, oye, o conduces tú o conduzco yo. Pero si conduzco yo, si te parece bien, se va a hacer mi voluntad. Y eso lo decimos en cada padre nuestro. Hágase tu voluntad, que yo me voy a echar una siesta. Entonces, ya digo, yo no planifique esto. Creo que Dios es sensible a las oraciones que uno hace de niño. Yo, cuando miro el retrovisor, me viene al recuerdo oraciones de niño, donde yo le pedí esto. Y están olvidadas. O inquietudes de niño, de joven, o cosas que a lo mejor he pedido hoy, que serán realidad dentro de cinco años, ¿no? Y tú las olvidas, pero Dios no. Entonces, yo recuerdo haber pedido un día muy concreto. Esto nunca lo he contado. Pero, como dice, ya esto por la boca pone el pez. De hecho, que hay que compartir, lo comparto. Yo recuerdo un día en Los Ángeles, Estados Unidos. Año 89. Yo terminé mi carrera y me fui para allá. Y fui al cine y vi una película de Stallone. Locked up. Encerrado. Ahí está encerrado Stallone injustamente. ¿Por qué él no ha sido? Él no ha sido. Pero los malos no saben que no ha sido. O saben, pero le encierran. No me acuerdo del caso. Es que está encerrado. Está encerrado ahí, ¿no? Y al final, tranquilos, escapa. Escapa y se hace justicia y él no era. No había sido otro. Bueno, entonces yo recuerdo haber ido al estreno de esa película. En la sala llena de gente, abarrotada de gente, abarrotada de gente, ¿no? Y pensar en ese momento, y yo hoy me di cuenta, cuando miro al retrovisor, no lo pensaste tú. Ese Espíritu Santo te pone un pensamiento. Y tú no sabes esa semilla a dónde va. Ha caído la semilla y, uy, ¿qué haces por aquí? Pero yo recuerdo haber pensado qué pérdida de tiempo tan impresionante. La mí y la de todos los que estamos aquí. Y yo miraba la pantalla y luego miraba a la gente. Y veía la sala llena de gente viendo una película que no era mala, pero no aportaba nada. Y recuerdo haber empezado a llorar en el cine. Los de al lado supongo que no se dían cuenta que yo lloraba porque decían, tranquilo, que vas a salir de la cárcel, no llores tanto. Va a salir. Es una película. Esto es una película. Es un actor. Ha hecho otra luego. Bueno. Y yo lloraba pensando qué pérdida de tiempo. Y recuerdo haber rezado en ese cine, yo te quiero llevar al cine. Yo te quiero llevar al cine. Bueno, año 89. Cuando pasan 99, 2009, 20 años. Un año más, 21. Y se estrena la última cima. Yo recuerdo aquella oración. El día del estreno. Recuerdo. Si yo lo pedí. Yo pedí esto. ¿Cuándo? Aquel día. Viendo una película de Estalón. Han pasado 21 años y me lo has dado. Siempre pienso. Cuando pedimos cosas que son buenas, no se nos han ocurrido a nosotros. Estoy convencido de eso. Ya lo dice Jesús. No diríais amén si no fuera mi Padre el que os lo revelara. No diríais amén. Cuando sentimos. La palabra no es correcta porque no es un sentimiento. A lo mejor alguno sí ha sentido algo. Yo no. Me siento frío, hambre, sueño, aburrimiento. Pero cuando sale del corazón. Ese espacio que es imposible definir. ¿Qué es el corazón? Pues no lo sé. Pero es lo que llevo dentro. Las cosas que me pasan dentro. Lo que pesa más en mí es el corazón. Siento algo bueno. Y se lo pido a Dios. Aunque pueda parecer una cosa absurda. La petición no es tuya. Es del Espíritu Santo en ti. Que gime a través de ti. Y lo que hace falta es que tú abras la boca. Y sueltes esa oración. La boca o el pensamiento. Y entonces todo lo que pidáis se os concederá. Porque yo creo que es la trampa que hace Dios. Te pongo a ti el deseo. En el fondo te estoy pidiendo permiso para concederte eso que te quiero dar. Y si tú me lo pides, bingo, concedido. Entonces, claro, desde esa oración hasta que lo que sucede hoy en mi vida, que es que me dedico a esto, pues pasan muchas cosas de las que no soy consciente. Realmente. Yo creo que esto no es mi biografía. Es la biografía de todos nosotros. Dios nos va llevando de un modo siempre silencioso. Siempre sin firma. Siempre parece que estamos solos. Pero cuando miras atrás dices, uy, esta persona con la que he estado ahora me ha contado tres situaciones en las que él ha estado a punto de morir y que las tres veces ha dicho, jefe, ayúdame. Dice, yo no rezo. Pero tres veces dice, jefe, ayúdame. Y el jefe le ayudó. En ese momento, si alguien le hubiera preguntado, tal vez, diez segundos antes, tú crees en Dios, hubiera dicho, no, no creo. Pero dijiste, jefe, ayúdame, ¿verdad? Porque se te ocurrió a ti. No. Porque el Espíritu Santo te puso en ti la petición para que reconocieras que el jefe te está ayudando. Y te deja que pases de largo, una vez, dos veces, tres veces, y que pasen veinte años, miras atrás y digas, pero si es Dios el que me está ayudando. A mí que no creía en Dios. Entonces hoy, de algún modo, no lo digo permanentemente, porque todavía me paso una gran parte del tiempo dormido, o sigo aprendiendo a todo lo pasado, no las veo venir, pero ya tengo un poquito más de sensibilidad para ver cuándo Dios está detrás de los hechos. Y entonces a veces le digo, te pillé, estás ahí. ¿Por qué? Por ese correo electrónico, por esa situación, por ese comentario que ha hecho alguien, por una cosa que has vivido, y dices, vale, ahora ya vamos un poquito, un poquito, un poquito a la limón. Antes iba a ser muy por delante y yo hasta que llegaba allí no me enteraba de nada, ¿no? Y ahora, seguro que siguen pasando muchas cosas de las que no soy consciente. Una simple eucaristía, ahora que hemos estado en misa, también una hora, ¿no? Pues cuando recibimos la comunión, yo siempre le pido al Señor, haz que esta comunión cuente, haz que cuente, haz que esta misa cuente, pero yo no tengo la balanza para pesar cuánto ha pesado la misa de hoy, no tengo la menor idea, y renuncio a saberlo. Y le digo, confío en que esta misa no ha sido una pérdida de tiempo, ni para mí, ni para ti, pero cuánto ha pesado esta misa en mi vida, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea. Cuando rezamos por una persona, por una persona que no conocemos de nada, vas en la calle, a veces tú aquí dices, Señor, te pido por ese, ¿qué pasa por ahí? Te pido por aquel niño, te pido por esa señora, te pido por el del coche, y de nuevo pienso, no es que lo pida yo, es que me estás poniendo ese deseo de pedir por esa persona, y lo que pasa a continuación de mi oración, no es de mi control, pero creo que no he perdido el tiempo, ni tú, ni yo, cuando tú me has hecho sentir el deseo de rezar, por alguien, y yo lo he hecho. Ahora te dejo a ti el resultado. Entonces, esta es nuestra biografía, no la mía, esta es nuestra biografía, cuando dejamos que el Espíritu Santo mueva el chocolate, esto lo copio la metáfora de un sacerdote que me explicó que el Espíritu Santo es como el chocolate, tú echas chocolate en un vaso, y le echas la leche, pero no lo remueves, pues, al cabo un rato tú verías el vaso y dices, un vaso de leche, aquí no hay más que leche, y si lo probaras, dirías, sabía leche, no sabía chocolate, hasta que tú no remueves el chocolate, el chocolate ni se ve, ni se siente, y con el Espíritu Santo es igual, en el bautismo recibimos el chocolate que se queda en nuestra alma, realmente se queda, pero o movemos el chocolate o el chocolate se queda dentro, se queda siempre, se queda ahí, pero hay que moverlo, entonces pienso, moverlo significa abrir la boca, ya es un modo de mover el Espíritu Santo, si lo dejamos dentro, el chocolate no sale fuera, sois la sal de la tierra, si la sal se vuelve sosa, no sirve más que para ser tirada al suelo y que sea pisoteada, sois la luz del mundo, pero la luz que mete bajo la cama no sirve para nada, entonces, si lo pensamos, nosotros no hemos tenido capacidad alguna para comprar la sal, yo si soy sal es porque me ha sido regalada, y si soy luz es porque me ha sido regalada esa luz, yo no la he comprado, uno no compra a Dios, Dios es gratis, se nos regala, ahora bien, si yo, que soy sal y soy salero, yo no saco la sal, la sal se queda dentro y se cunde, y esos son los pecados de omisión, los pecados de omisión, sí, 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 yo comprendo, sí, sí, yo tengo la sal dentro, la tengo aquí, sí, además yo quiero hacerlo, sí, 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 pero ¿por qué no lo haces? No, porque es que voy a rezar más pero todavía no lo voy a hacer, pero ¿por qué no lo haces? No, porque es que todavía estoy rezando para ver si un día lo hago, pero es que tenías que hacerlo, tenías que mover, coger el salero y hacer así, es que si no, por mucho que mires el salero con máxima concentración, venga, sal, 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 ¿no? verbo, sustantivo, sal, sal, la sal no sale, Dios no nos ha hecho, pues como las flores que echan el perfume sin voluntad, la flor echa perfume sin que quiera o no quiera, echa perfume, nosotros o decimos a Dios yo quiero ser sal, o mejor dicho, yo ya soy sal, yo quiero ser salero, yo quiero sacar la sal, o te dirá, nos dirá, ¿no? Te di la sal, pero me dejaste en el salero, te di la luz, es decir, te hice linterna, te puse dos baterías cargadas, pero si tú no pulsas el interruptor, la luz no sale, y ya puede estar cargada hasta arriba, y todo lo que te pido es que abras la boca, o que vayas, o que escribas, o que hagas un gesto, y ya saldrá la sal, saldrá la luz, en mi caso, tienen muchas aplicaciones que uno puede descubrir, las suyas, ¿no? Una de esas manifestaciones es el trabajo, hacer películas, esa sensación incómoda de esa sal estuvo dentro durante muchos años pudriéndose, y esa luz estuvo dentro y la batería perdía fuerza. ¿Por qué? Porque no estabas dispuesto a abrir la boca. Pero luego las manifestaciones son muchas más que el trabajo, el trabajo, el mío, pues tiene esa dimensión un poquito aparente, es como un escaparate, negocios con escaparate y negocios sin escaparate, el mío tiene escaparate, las películas, pero también sería un engaño muy grande medir nuestra respuesta a Dios por las obras de Dios, porque esas obras, en este caso, las películas, así lo experimentamos, los que estamos aquí en infinito más uno, pues no son obras nuestras. Nosotros cuando vemos los resultados de conversiones o de, sobre todo, la palabra conversión aquí es la que aglutina la mayoría de las historias, ¿no? Son conversiones de distintos niveles, ¿no? Pues cuando tú ves una conversión de esas, tienes que ser tremendamente ciego o estúpido para pensar que lo has hecho tú, porque siempre es algo desproporcionado y siempre hay elementos divertidos de casualidades, ¿no? Alguien que pasó por allí, alguien que le cayó, no sé, me estoy acordando ahora de una amiga que tengo ahora que me contó que hasta hace, pues, tres o cuatro años ella creía que era atea y un día un amigo le dijo, ¿por qué vamos al cine? Pues muy bien. ¿Y qué vamos a ver? Pues Tierra de María. ¿Eso qué es? Luego pues una película de la Virgen María. Yo no voy a ver una película de la Virgen María. Y entonces el amigo le contestó, pues qué tonta eres si solo es una película. Bueno, esa frase tan profunda, qué tonta eres si solo es una película, hizo que ella dijera, pues es verdad, si solo es una película, ¿qué puede pasar? Que no me guste. Punto. Bueno, y me dice, desde el día siguiente hasta hoy, yo todos los días voy a misa. Entonces dices, ¿eso por qué ha sido? Porque Dios le ha dado la gana. Le ha utilizado ese amigo para decirle, vamos al cine, movió el salero, salió la sal, le llegó a un buen plato, se fue y Dios hizo el resto, ¿no? Y de esas podría contar muchas historias muy bonitas de cómo Dios hace lo que le da la gana de modos muchas veces cómicos y desproporcionados. Me estoy acordando ahora de otra, tal vez el caso más llamativo. Una señora que me contó toda una conversión por una foto que vio en la película de la última cima. Es que esa foto, es que esa foto y yo pienso, pero ¿qué foto, señora? Y entonces me cuenta la foto y yo recuerdo el momento en el que editando la película pusimos esa foto porque no había otra que poner. O sea, habíamos gastado todas las fotos que tenían una mínima calidad para luego ser ampliadas porque los móviles de entonces no tenían la calidad de hoy. Había fotos que estaban muy justitas de calidad, de definición para poderse utilizarlas en cine. Y recuerdo que teníamos un hueco de dos o tres segundos a ver qué otra foto tenemos por ahí que podamos... Entonces encontramos una que medía no sé cuántos píxeles por no sé cuántos. Venga, ponla. O sea, la dejamos caer allí, ¿no? Pues esa mujer en esa foto vio toda una película porque se veía a Pablo con aquella niña y entonces sentí que yo era esa niña porque entonces, claro, en mi infancia... ¡Oh, señora! ¿Qué película se ha montado usted? Con una foto que cayó de casualidad por allí, ¿no? Entonces cuando ves esas historias tan sencillas es cuando aplaudes la acción de Dios y dices ¡Joder! ¡Qué increíble! Una foto así caída, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué queréis? ¿Que yo me ponga a dar y al final... ¿Tú ibas a preguntar o no? Te soco el pelo. ¿Qué os puedo contar? ¿Qué más? A ver, sí. ¿Habéis oído la pregunta? ¿No? Que aquí hay gente que no ha ido a Medjugorje y que cuente mi experiencia en Medjugorje. Pues, puedo contar mi experiencia pero también diría y esto no es una evasiva que no se puede contar. O sea, creo que no hay dos personas iguales la experiencia en Medjugorje cada uno la tiene que vivir. Se puede contar. Yo viví esto, a mí me pasó esto, otro. Perdón, todo se ha de contar, sí. Pero bueno, diría que en mi caso no hay nada que contar salvo esa sensación incómoda del primer viaje que hice con dos días o dos noches de que aquello era importante. Yo me vine con una obsesión que era esto es importante. Y la gente me preguntaba ¿qué has hecho ahí? Pues, he ido, he ido a una misa, a San Rosario, a la Cruz y tal. Pero es importante. Y entonces esa sensación incómoda de esto es importante, esto es importante, pues al final provocó que hiciéramos la película de Tierra de María. Y cada vez que he ido, que he ido ya pues debe ser como cinco o seis veces. La última hace tres meses estuve casi 24 horas. Un viaje muy cortito, ¿no? No casi 24, algo más de 24 horas, muy poco. Pues siempre te traes algo. Pero pasa lo mismo, yo lo aplico a una simple misa. Dos personas están en una misa al mismo banco y lo que Dios tiene para uno es distinto de lo que tiene para otro. Una simple lectura de la Biblia, lo que a uno le dice al otro le dice otra cosa. Entonces, Medjugorje diría, es un sitio, le robo la expresión a un amigo que dice, Medjugorje es un sitio donde pasan cosas. Entonces, creo que es una definición bastante buena de lo que es Medjugorje. Es un sitio donde te pasan cosas. que podría pasar en otro lugar, pero pasan allí o te pasan allí y que creo que es algo que está fuera de control. Como todas las cosas de Dios están fuera de control. El Papa utiliza una expresión que a mí me encanta, la habréis leído y he escuchado alguna vez, la he dicho más de una vez, la fantasía del Espíritu Santo. La fantasía del Espíritu Santo. Yo asocio fantasía a, es tan imaginativo que no lo intentes frenar. Es tan grande que no lo puedes controlar. Y siempre te va a poder. Y si intentas domarlo, no puedes. es más grande que tú. ¿Qué puedes hacer? Aceptarlo y subirte al carro. Como una ola muy grande, imagino una ola de estas películas de Hawái, y tú vas con tu tabla y dices, mira, disfruta de la ola, intenta no caerte, pero intentes frenar la ola, organizar la ola, encauzar la ola porque esta ola es más fuerte que tú. Goza de que tú tienes una tablita, te subes allí y la ola te lleva, tú no remas. La ola te lleva ¿a dónde? A donde quiere la ola. Entonces, con todas las cosas de Dios, la sensación que yo tengo es, aquí la actitud que te hace mover es la pérdida de control. No intentes controlarlo porque lo fregas. cuéntame una misa pues es muy difícil muy difícil te puedo contar cada parte de la liturgia del rito consiste y lo que con los ojos de la fe con el corazón de fe yo acepto que está sucediendo y entro yo a veces pienso que es como cuando te sumerges en una en una piscina o en un mar que es tan profundo que no ves lo que hay en el fondo y si vais buceando o mejor dicho si os metéis con unas gafas de bucear en el mar y ves yo lo he hecho hace unos días y ves peces pero que ya están en una distancia a la que tú no puedes alcanzar y si intentas bajar a los dos metros tienes que subir para arriba porque te pitan los oídos porque no tienes aire porque tu limitación es tan grande que puedes bajar un poquito pero lo ves y lo deseas lo mismo hacia arriba si veo salto puedo saltar unos centímetros no puedo saltar más con una pérdida dos metros y si me subo un ascensor pero lo que hay por encima es tan grande que escapa mi control pero lo deseo y con Dios es igual es lo que acierto a ver lo que acierto a comprender es muy chiquitito suficiente para ver que hay algo más grande que no alcanzo y entonces ¿qué hago? lo deseo señor si tú no vienes a mí yo no te alcanzo tienes que tienes que venir tú a mí yo todo lo que puedo hacer es desearte y te digo acércate porque yo no llevo yo no llevo a la Eucaristía yo no llevo a ningún misterio de la fe pero mi acto de fe es estoy aquí para que cuando quieras vengas pero yo no llevo a ti bueno esto tenía que ver con Međugor pero en general con todo es eso es decir si intentamos medir a Dios se nos escapa intenta medir el océano lo voy a coger por aquí es que es más grande se te va a caer por todos lados no puedes con él ¿qué puedes hacer? gozarlo yo me tiro al mar y floto pero no aspiro a abarcar al mar porque no puedo ¿qué hago? me zambullo me empapo disfruto hasta de mi limitación qué poco te conozco qué gozada porque si lo conozco se me queda pequeño si lo comprendo se me queda pequeño si lo abarco esto es pequeño ¿por qué nos fascina tanto el mar y el espacio? porque no lo comprendemos entonces dices guau qué pasada me encanta esto ¿por qué? porque es más grande que yo y creo que con todas las cosas de Dios la actitud es esa me acerco al misterio como quien sienta esa adrenalina en un precipicio y dices joe qué pasada estar aquí qué pasada estar aquí frente al precipicio entonces como creo que es más el esfuerzo que hace Dios de llamar a nuestra puerta que nosotros a la suya pues basta que nos pongamos a tiro para que el Señor se nos dé este es un sensor de respuesta equivocada bueno, ¿qué va? sí contaba hasta mis sueños sí, sí, sí pues nada, lo cuento es un sueño que me gusta mucho contar y recordar sí, sí porque es muy bonito y además es como una película o sea que lo veo en planos como si bueno, el sueño el capítulo, el sueño bueno, esto no es aquí la palabra que falla es comprender la palabra es comprender es que no es comprender es más grande que comprender hoy que hemos estado en la Sagrada Familia me decía una persona hablando de Gaudí algo así lo voy a contar mal porque yo soy malo para luego contar las cosas que acabo de escuchar pero la idea era esta que a Gaudí lo que le es que me falla la hora de contarlo como es pero él buscaba la fascinación la fascinación tú te plantas delante de la naturaleza de un bosque de un árbol y ¡guau! que pasada fíjate y tiene un tronco y tiene unas ramas y sus cilas la fascinación y que él intentaba insisto en que yo mi ignorancia de Gaudí es total y lo acabo de aprender esta mañana pero creo que sabré transmitir la idea y es la importancia de la fascinación podríamos decir como sinónimo esto ya es aportación mía a lo mejor la Gaudí me da un coño no era eso fascinación es contemplación contemplación cuando contemplas no razonas cuando contemplas yo creo que los niños todos saben contemplar tú ves a un niño pequeño y ¿qué hace? abre la boca y se ríe y llora pero no razonas no dice esto es bueno esto es malo si estoy pensando que esto es mejor que lo de ayer porque no tiene ni el vocabulario pero se deja cautivar por la realidad que le jodea ¿no? cojo una derivada y me voy al otro lado bueno entonces lo estoy diciendo que me hizo comprender no es que me hiciera comprender porque no comprendo nada pero sí que fue un empujoncito muy claro el sueño es el siguiente que si no os enrolláis imaginad un barco un pedazo de barco un transatlántico Titanic o similar ese no porque ese acabó mal pero uno muy parecido y dentro del barco hay de todo hay lujos hay restaurantes hay la piscina el solario una maravilla un sitio estupendo todo muy bonito y todo muy limpio y lleno de gente lleno de gente en ebullición y en ese barco hay un tipo que en un momento le pregunta a otro en un pasillo oye perdona perdona oye tú sabes a dónde vamos a dónde vamos que pregunta más tonta y se va y no le contesta y este se queda y dice no me ha contestado y entonces le para otro oye perdona a dónde vamos y el otro dice a dónde vamos pues y le dice para allá y entonces y entonces te sube ahí en la cubierta y ve que para allá no hay nada una raya al fondo y le pregunta a otro y perdona disculpa ¿de dónde venimos? y dice ¿de dónde venimos? ¿de dónde venimos? la pregunta es tan tonta y dice pues de allá y mira para allá es un sitio tan aburrido de donde venimos como al que vamos no hay nada y entonces empiezan y va contagiando a los demás el nerviosismo oye que es que que venimos de allá y vamos allá que venimos de la nada vamos a la nada y las reacciones que se encuentran son diversas uno le dice aquí los muchachos tómate otra copa y se va a tomar esa otra copa otro le dice venga vayte a bailar y otro le dice bueno ponen una película ahora entonces ve mucha gente feliz simplemente porque no piensa ni a dónde viene ni a dónde va disfruta del momento y punto pero luego hay otros que se ponen nerviosos como él ostras es verdad oye macho pues no me he dado cuenta que vamos a la nada y venimos joder este barco es absurdo este viaje es absurdo entonces hay gente que en el colmo del nerviosismo se tira al agua y en el agua hay unos pecesitos y hambrientos que se van comiendo la gente hay otro que es el propio patrón del barco que cuando se da cuenta de que el viaje es absurdo sabotea el barco para hundirlo y va diciendo este viaje es absurdo este viaje es absurdo entonces se monta en descanso y en eso es cuando yo veo como como si la cámara hiciera un zoom in zoom out se va alejando del barco veo que hay gente saltando al agua y la cámara pasa por aquí y aparezco yo en ese sueño y veo mi carro inconfundible y veo que veo la situación del barco veo la gente cayendo oigo los gritos y siento pena por la gente que está cayendo al agua y que hago me pongo a rezar y me digo ay pollo pobrecillos pobrecillos me pongo a rezar y rezo pues triste que es un modo de rezar que he visto que no funciona y entonces y me voy a la cama termino de rezar y me voy a la cama y me acuesto en el camarote cuando yo estoy dormido pues me despiertan y a vosotros pues hay un tipo allí que me dice ven ven yo no sé muy bien si estoy desperto si estoy dormido pero le sigo y subimos a cubierta es de noche y se ve las luces del barco enfrente y se oyen los gritos socorro socorro ayuda y este hombre me dice ¿qué te parece? y le digo terrible un drama ¿y qué vas a hacer? y le digo pues yo rezar y me dice sí, sí ya has rezado ¿y ahora qué vas a hacer? y le digo yo nada ¿yo qué voy a hacer? no puedo hacer nada y me pregunta ¿tú sabes cómo llegaste a este barco? digo ¿qué? si sabes cómo llegaste a este barco tú porque me ha saltado algo importante que cuando yo veo ese drama al principio pienso qué suerte tengo qué suerte tengo que yo estoy en este otro barco que sea donde voy sea a qué puerto me dirijo ¡ah! qué paz ¿no? pero estos pobres y entonces me pregunta ¿tú sabes cómo llegaste a este barco? pues no y me dice yo me tiré por ti y me enseñan sus heridas y me dice y no me fue bien me enseñan las heridas y entonces yo me quedo muy desconcertado y me dice necesito que ahora te tires tú a sacar gente y entonces le digo yo no sé nadar punto uno punto dos el agua está fría punto tres está lleno de tiburones punto cuatro ahí hay cinco mil personas no sé si le falta que te explique por qué no voy a hacer nada y entonces me dijo efectivamente tú no puedes hacer nada lo haré todo contigo necesito que tú ahora seas mi boca mis ojos mis manos yo sacaré a la gente pero te necesito a ti y entonces yo me enfado y le digo pues no voy a saltar así fue y entonces me dice yo no te lo exijo te lo suplico y le digo necesito pensar me dijo no tardes se fue yo me quedé mirando el barco y me volví a la cama le meto en la cama de nuevo pero ya no consigo dormir porque se mezclan los gritos de la gente pidiendo ayuda y esta voz dulce que dice no te lo exijo te lo suplico y entonces ya enfadado subo a cubierta y me tiro al agua enfadado y cuando caigo al agua la primera sorpresa es que no está fría y pensé bueno pensé lo sentí que el choque del agua fría sorpresa no está fría y empiezo a nadar cuando llego unas cuantas brazadas aparece un tipo con un bote hinchable con los remos suba te llevo y pienso que suerte que maravilla que maravilla que maravilla un tipo con una balsa nos subimos y vamos los dos ahí remando y aparece un tipo con una barquita ya de madera ya con remos más grandes subid subid que maravilla de barca nos subimos a barca y cuando estamos ahí los seis remando aparece otro con una lancha motora subid subid que bien va esto entonces ya vamos a toda velocidad llegamos a donde está la gente ahogándose y en el momento que agarro a uno para subirlo me dice gracias ya era hora de que alguien se tirara por mí bueno eso fue un sueño que marcó el comienzo de infinito más uno realmente después de un periodo de muchas dudas en forma de película pero podría decir que también es también es el resumen de estos años no es lo que tú vuelvo a decir lo mismo antes no es lo que tú haces por los demás ni lo que tú haces por Dios porque nosotros ninguno tenemos capacidad para sostener una sola alma y la propia ¿cómo vamos a ayudar a la alma del otro? si no puedes ni con la tuya entonces no es lo que yo hago por mi alma ni yo es lo que hago por el alma de los demás que no podemos hacer nada cero patatero sino lo que Dios es capaz de hacer en mi alma y en los de otros simplemente si te tiras al agua porque y todas las dificultades porque se le puede sacar este sueño yo lo he pensado tantas veces se le puede sacar mil enseñanzas todas las dificultades realmente son imaginadas todas 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 las dificultades reales las que luego van a suceder nunca coinciden con lo que uno lo que uno imaginaba y estoy seguro que parte de la estrategia del demonio es crearnos miedos uy fíjate a ver lo que van a decir cuidado lo que te van a pasar cuidado a esa persona cuidado entonces ese miedo te paraliza y cuando das un paso y llegas allí y dices uy pues pues no fue tan complicado no fue tan complicado luego te vino la torta por otro lado y no fue tan fuerte y donde ibas confiado que aquí iba a ser coser y cantar pues te tropiezas o sea que que al final es de nuevo lo digo perder el control es perder el control yo ya no controlo lo que hago yo me tiro al agua y a partir de aquí si sale algo mal es culpa tuya yo siempre le digo eso señor lo estás haciendo mal todas las mañanas le he hecho la bronca me pongo deberes digo hoy tengo que hacer esto esto y esto y le regaño ayer te has retrasado con esto esto no lo estás haciendo bien y aquí veo que estás un poquito despistado y pienso que el señor realmente es nuestro siervo es que cuando pensamos que tenemos un dios esclavo que le dice a Pedro no he venido a ser servido sino a servir y a veces pensamos que nosotros servimos a dios y eso no es cierto es justo al revés cuando Pedro le dice también a Jesús no me no como no vas a lavar conmigo los pies como no vas a lavar los pies es absurdo pues si no te lavo los pies no tienes parte del reino tienes que aceptar esto ya lo añado yo que soy yo quien te lavo a ti que soy yo el que sirve que eres tú el necesitado de mis servicios no yo de los tuyos y que yo te tengo que lavar los pies es que si no tú no entras aquí si no pasas por la humildad de ser servido no esperes servirme porque no que me vas a regalar a mí si soy el dueño de todo entonces no y por eso tiene sentido que diga pedir y se os va a dar es que en vez de pedirme me estáis queriendo dar que no que no que no me vais a dar nada si toda vuestra vida me pertenece si todo lo que tenéis os lo he dado yo ¿con qué me vais a comprar? ¿con qué moneda? es como si como cuando los hijos te hacen un regalo con el dinero que tú les has dado papá te he comprado unas tapatillas hija mira que maravilla además de mi pie de mi talla es de mi dinero te dice hija es de mi dinero ya me contarás quién te lo ha pagado pues con Dios es exactamente igual cuando le decimos mira te traigo mis obras te diría ya ya sí sí genial pero quién te dio capacidad de hacer obras quién te dio inteligencia quién te dio manos quién te dio voluntad quién te dio corazón quién te dio esa oportunidad quién te puso esa persona te lo hice yo y me encanta que me lo traigas pero no sé cómo llevo hasta aquí es eso no somos los que servimos a Dios eso no es cierto somos los servidos ah ya sé por qué lo decía por lo de pedir nosotros le pedimos su papel es darnos pero esto lo escuché hace poco de Santa Teresa me sorprendió decía Dios no se cansa de dar no nos cansemos nosotros de recibir también no sé si a alguno le ha pasado esto alguna vez esa impresión de que si no avanzo más en mi vida de amor es porque no quiero realmente porque con la boca digo si quiero pero el momento de edad no lo voy y el momento de aceptar los dores de Dios no los acepto porque me dan miedo y entonces esta es la postura cómoda que es un distraz maravilloso que es yo voy a rezar yo voy a rezar y nada más que a rezar pues no muchacho esto no se hace así rezas y actúas tu acción sale de la oración si rezas realmente verás que Dios te lanza te lanza a actuar en lo que sea en pedir perdón a ese en perdón al otro en ir a ver esa persona en escribir a aquel en cada uno lo que Dios le va pidiendo ¿no? pero si rezamos recibimos y si recibimos damos tenemos que dar si nos conformamos con recibir yo recibo yo recibo recibo y no doy vas a dejar de recibir vas a dejar de recibir por eso cuando sintáis que Dios nos está dando algo no es para quedarnos loco esto es para compartir ¿cómo? como Dios te ponga en cada circunstancia a veces pasa en un avión en un tren en un encuentro por la calle en un el padre una una amiga de tu hija la circunstancia fortuita y vas viendo que Dios te va poniendo circunstancias absolutamente normales de cada día en los que te está pidiendo porque te está dando te estoy dando primero el deseo de hacerlo y ahora no me frenes hazlo esto que digo suena a chino o no no lo habéis experimentado alguna vez es decir podría hacer y surge además una vergüenza cuando uno comete ese pecado de omisión que es sabía que tenía que hacerlo y no lo hice entonces uno se queda con un mal sabor de boca ¿has hecho algo malo? no pero es que pensé que tenía que hacer eso bueno pensé que tenía que hacer eso bueno estoy acordando ahora de dos o tres personas que he conocido en estos últimos años el mundo de la televisión y el cine que me han dicho tú estás haciendo lo que yo sabía que tenía que hacer y no hice y pienso pues la suerte que tú no le hiciste es que me tocó a mí porque el plan de Dios se hace siempre y si le fallamos a Dios no va a pasar nada se buscará otro invita a gente a la cena y no que no han venido tranquilos salí a los caminos y traé a los por dioseros a los que estén vagabundos los traéis porque la cena se va a celebrar entonces a veces pasa eso que sentimos que no hemos hecho algo es como que la gracia nos tocó y la dejamos que se fuera y por eso tenemos que hacer el examen todos los días como si dice ¿en qué te he fallado hoy? no es que ¿en qué he hecho mal? que lo que hacemos mal lo detectamos muy fácilmente que tratas mal a una persona y y es tan evidente que lo notas en cuanto has dicho esa palabra ofensiva en cuanto has tenido un mal pensamiento lo detectas porque hay una acción pero cuando es una omisión creo que el termómetro de la omisión es me quedé sin paz tenía que haberlo hecho me lo estaba pidiendo el señor y no lo hice os cuento una historia para mi vergüenza pero también para que recéis por mí y por esa persona en cuestión una actriz que hablé por teléfono con ella y estaba mayorcita y estaba grave y me dijo ¿y? pues a ver ¿cuándo vienes a verme? ¿cuándo vienes a verme? encantaría verte encantaría verte ah pues muy bien pues sí si no puedo saber que vaya a tal ciudad te voy a visitar y fui a esa ciudad y recuerdo pasar cerca de donde ella vivía y pensar ¿puedo llamarle ahora? tengo aquí el teléfono pero mañana al día siguiente podría llamarle ahora pero le llamo esta tarde ahora estoy ocupado ahora voy a hacer no sé qué ahora hay mucho ruido en la calle siempre hay una excusa para no hacerlo ¿no? y pasaron los días y no le llame y al cabo de una semana la noticia se ha muerto fulanita ¿no? y yo supe que había un pecado de misión yo te puse el deseo en el corazón de llamarla de visitarla te lo recordé qué casualidad cuando estabas a tres calles y no lo hiciste y no lo hiciste entonces bueno la suerte con esto es que siempre Dios puede arreglarlo porque hay una palabra que arregla todo que es el arrepentimiento sincero y es perdón a Dios y él arregla también para tu humildad para que no no acabes pensando que que los resultados dependen de lo que tú haces vuelvo a decirlo de antes cuando cuando has pecado Dios lo arregla con una gran fiesta tienes que reconocer tu pecado pero no podemos dejar pasar las oportunidades de hacer aquello que sentimos que tenemos que hacer más aún cuando parece una estupidez cuando parece una locura cuando parece que excede nuestras fuerzas es un síntoma clarísimo de que es de Dios conozco también un matrimonio en Madrid que llevaban a sus hijos a un colegio católico con el que no estaban contentos y era frecuente la conversación entre los padres de quejarse sobre el colegio ay pues no sé qué pues fíjate lo que ha pasado y tal profesor y tal no sé cuánto y tal señor y una queja la queja nunca nunca si veis también el evangelio nunca Cristo se queja la queja es estéril la queja no sirve para nada es como darnos argumentos a nosotros mismos para no hacer las cosas nos quejamos y punto y entonces otra mamá del colegio le dijo a esta pues deja de quejerte y haz algo y ella dijo yo qué voy a hacer monta un colegio monta un colegio monta un colegio o sea como como quien monta una fiesta de cumpleaños monta un colegio y entonces ella se fue coger monta un colegio tan tonta bueno lleva siete colegios montados y si te cuenta cada uno de los colegios cómo salió se han colegios son todos un milagro uno tras otro uno tras otro uno tras otro otra persona en Estados Unidos una ciudad que se llama Corpus Christi en Texas cuando se empezó a hablar del aborto en Estados Unidos no sé en qué año fue esto fue a su obispo y se quejó señor obispo que se está hablando aquí de la ley de aborto y el obispo le dijo y usted qué va a hacer yo como yo yo me voy a decir a usted usted es obispo usted tiene que hacer algo y usted qué va a hacer señora se fue tan enfadada de decir el nuevo obispo me ha tocado que no va a hacer nada y que me dice qué quiero hacer yo bueno pues esa mujer fue la que fundó Human Life International y en esa ciudad de Corpus Christi no estoy seguro de lo que voy a decir creo que es atrevido pero creo que en todo el estado no hay aborto y quién fue la que cogió la bandera de esto me ocupo yo la señora que pedía que lo hiciera el obispo y al final son eso son llamadas del Espíritu Santo diciendo hazlo tú y si es más grande que tus fuerzas buenas edad porque si lo puedes hacer solo pues para qué me necesitas a mí para nada pero cuando decimos uy es que esto es que esto es que esto esto es demasiado esto yo no puedo solo bingo bingo si no puedes tú solo bingo lo comprendiste no puedes tú solo bueno que la hora la hora aquel tipo de corbata es mi guardaespaldas su presencia significa que me tengo que bueno pues muchísimas gracias como sé que tenéis ahora la misa y la adoración pues acordaros de rezar un poquito por mí por mi familia y por esta familia llamada Infinito Más Uno son dos proyectos uno que ya está para estrenarse que es una película sobre el camino de Santiago que no tiene fecha de estreno vamos a intentar que sea la primera semana de octubre Footprints que significa huellas pero mola más en inglés Footprints aparte que las dos O's de foot forman una bota entonces si tienes que poner huellas tienes que ser huellas con lo cual lo vamos a dejar en Footprints que es una película muy sencilla que habla de la experiencia espiritual de peregrinar y lo otro es una película que estamos empezando sobre el perdón que tan sencilla como personas que piden perdón por el daño que han hecho a otras y esas otras que perdonan a los que les han hecho y entonces pues son encuentros de reconciliación que se podría decir que es cristianismo puro cristianismo puro cuando la justicia no puede compensar el daño y solo hay que dar pie a la misericordia entonces pues también por por gracia de Dios hemos conocido personas y van surgiendo historias una tras otra una tras otra porque estoy seguro que si aquí me queda un rato más cosa que no voy a hacer cualquiera de nosotros tiene una historia de perdón algo alguien al que tienes que pedir perdón o alguien al que tienes que perdonar no escapa nadie 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 puede decir yo no tengo que pedir perdón a nadie yo no tengo que perdonar a nadie es universal pues la película va a hablar de esto del perdón así que nada estas son las dos sorpresas nos despedimos rezando una oración juntos una canción tú mismo el Padre un Padre nuestro todos juntos Padre ¿sí? en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el amor vengan a nosotros tu reino ha sido tu voluntad en la tierra como el cielo damos hoy nuestro Padre que la vida perdona nuestras sorpresas como también nosotros perdonamos a los que nos sucede no nos dejes caer en la tentación y llévanos el mal Amén 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 Gracias.